Entonces, parte de ese bloqueo es que las cosas buenas que suceden, de hecho, tampoco se sabe afuera. Entonces, allá fue la cosa bien sonada. Tuvo muy, ¿cómo se llama? Fue muy impactante. Yo, la verdad, no esperaba tan tan tremendo como decirlo. Bueno, yo me fui preparado para... Bueno, tiene muchas actividades, estaba el encuentro con los intelectuales de la red de intelectuales que están defendiendo los derechos humanos, la vida, todo eso. Es a nivel mundial. Entonces, me dijeron que estamos ocupados con eso y por eso hay la instalación del Parlamento, del Congreso. Este es donde hablé, Juan Maduro estuvo duro. Es el Congreso de la Patria. Es el Parlamento paralelo que quieren organizar para que también ahí se delibere, el pueblo delibere, todo lo que está pasando. Y ahí se puede hacer a todo eso. Entonces, me dijeron, por eso no, no, solamente estamos en el premio. Entonces, yo estaba bien, entonces, hicimos, organizamos todo, de tanto que viajaba el día a domingo y el lunes estaba todo el día, en muchos casos de revistas, algo que sea, y el martes se le entrega del premio y el miércoles se me dio, a primera hora. No iba a estar aquí a media hora, le daba el tiempo, le daba el tiempo, le daba el seminario, conduce, le daba el premio. Ya, así yo pensé que iba a ser eso. Entonces, de pronto, el lunes en la mañana termina la actividad de las redes intelectuales, tarde me hace la enuncialista, esta que ha puesto el título ridículo, este que dice es un ética mestiza. O sea, uno escucha y nunca se está hablando de eso. Sí, bueno, y entonces, este, como se llama, hoy me hace la entrevista, es en la tarde, y en la mañana ya ya empezaron los entrevistas. Y yo había preparado un paper hasta las 4 de la mañana, a ser leído en 45 minutos. Entonces, esa mañana hablo con la coordinadora de todos, me dice, no, más de 30 minutos, no, no, porque la agenda del presidente es muy, 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 muy dura. Vas a tener que recortar. Bueno, está bien, pues recortar, no, entonces. Nos vemos en la noche, este, digo a la tarde, a la hora de la comida, y me dice, más de 25 minutos, no, sí, recorto, más de 25. Ah, está bien, no hay 25 minutos. Y obtener que el, 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 la ceremonia era a las 6 y media, este, yo quedé con los organizadores de mandar el script paper a las 5 y media, a las 5 mejor, para que impriman, ¿no? Para poder leer, o quería darle uno a Maduro, u otro, así a la gente, quería esa partida. Entonces, sí, cómo no, 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 de pronto, a las, a las 4 me llaman y me dicen, y la estamos esperando aquí abajo, ya, ya tiene que bajar, ya tiene que bajar. Entonces, este, no, pues no me detiene ni de bañar, ni de nada. No, inmediatamente ahí me han listo, ahí bajo, y evidentemente estaban todos, se los llevaron, porque hay todo el sistema de seguridad, nos están cuidando mucho porque ya está amenazado. Maduro también lo quiere matar. Está amenazado, ¿no? Entonces llegamos, todos hacemos la fila, pues entramos adentro, y me dice Carmen Borges, no puedes hablar más de 20 minutos, acabamos de, y esa te puse así a recortar, ¿no? Todavía más para, para poder hablar solamente 20 minutos. Estoy terminando así de leer, recortar, costando el tiempo, todo eso, ¿no? Para que me permita leer bien, todo eso. Y ahí, este, la llaman, carne en bote, y ya empieza, todo eso. Y yo, o sea, ¿en qué momento va a llegar el maduro, no? Y así, ha rotado, ha rotado, todo eso. Estoy empezando a guardar las cosas, y me llaman a alguien para que suba yo. Sí, evidentemente ha subido, todo eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Y aparece el vicepresidente, porque yo no sabía que era el vicepresidente. O sea, nadie no sabía nada. O sea, digamos, menos antes que veraron a quien no iba a ir el presidente, ¿no? Por la agenda ocupada, ese tipo de cortos que están discutiendo. Así. Y entonces, bueno, estoy tomando agua, y ahí, bueno, está bienísimo eso. Ya me empecé a poner nervioso, ya, a tratar de controlar los nervios. Todo eso, y de pronto lo dice, ya, aquí está el premio, ¿no? Entonces, póngase de pie. Voy ahí, está la foto, todo eso, ¿no? No, ahí estaba el premio, ¿no? Bueno, ya me siento, que le dan a mis compañeros su reconocimiento, y después de eso ya mis palabras, para que yo vaya a leer mi caída. ¿No? No, estaba muy ilusión, ¿no? Entonces, que todo eso, esto lo están editando, y lo van a colgar en YouTube, en el telemánico, va a estar eso. Entonces, bueno, leí el texto, y, pues, ¿cómo se llama? La gente estaba muy emocionada, la gente estaba muy emocionada con lo que dijeron. Y después de eso empezaron a llover, todo tipo de invitaciones. Pero usted no se imagina, ¿no? En Bolivia no nos tiran bola, aquí tampoco nos tiran bola, pero allá la gente agarró, todo lo que dijimos, ¿no? Todo tipo de entrevistas, que actividades, que hay que grabar programas, todo, todo, todo. Entonces, me voy a tener que ir al día siguiente, ¿no? Y el ministro nos invita a una cena y todo, para practicar. Entonces, no, que mañana tenemos esto. Le digo, pero, señor ministro, a mí, ya tengo mis partes para mañana, ¿no? Inmediatamente, que se puede cortar, ya, listo, ¿qué? ¿Puedes quedar? Sí, hasta cuartos puedes quedar. Bueno, hasta el jueves, ¿no? Si no, hasta el viernes. No, sí, no, aquí, no, un día, te quedes, te quedes. Una botella de vino, ya. Y así, ¿no? Entonces, el día miércoles fue donde, ¿no? Que me invitaron. Yo pensé que iba a ser una invitación, de tantas invitaciones que hay. Yo iba varias veces, siempre estaba en el público, ¿no? Ahí abajo, digamos, ¿no? En un lugar privilegiado, pero ahí abajo. Yo no pensé que iba a subir ahí. Y a mí se los ponen arriba, ¿no? Y después de eso me dice el ministro, ¿hace el teléfono? No, 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 no. Así que, ¿cómo es? ¿Para qué voy a llevar leche al monte? Así, pensando yo. No, es que va a venir el, ¿cómo se llama? El presidente maduro, y es probablemente que te invite a hablar, ¿no? Entonces, pues, ahora, pero que no hay límite, no te preocupes, yo voy a conseguir límite. Entonces, no sé qué hizo ahí, y apareció la gente con el límite. Bueno. Entonces, este, dedícáselo a... Este va a llegar, cuando está diciendo que estoy dedicando a todos. Y llega el maduro, ¿no? Entonces, y me pusieron, estaba al lado. Estaba aquí en maduro, había dos, y estaba un compañero, una compañera, y yo estaba ahí. O sea, estaba, ahí adelante estaba. O sea, primero que sentó mi vida, yo, un torio, un torio, un torio. Bueno, este, llega el maduro, y me levanto, y le doy el límite, y nada, esto es tipo de cosas que se han quebrado. ¿No? Este, ya nos sentamos con eso, y me dice el ministro, porque siempre están hablando, practicar todo eso, te va a invitar a hablar. Es exacto. para qué vivo. ¿No? Y siempre voy con mi cuaderno en la nota, ¿no? Estaba ahí, esto puedo decir, esto puedo decir, esto puedo decir, esto puedo decir. Tienes unos cuantos para hablar, no puedo decir más todos, ¿no? Y ahí a ustedes, todo eso. Y estoy escuchando, pero mientras él está hablando, estoy escuchando, ¿no? Y estoy viendo a la gente, todo eso. La gente está, pero bien movilizada. Es un compromiso, impresionante. es la toma del proceso, de conciencia revolucionaria, es eso. Entonces, están dando cuenta, ¿a qué se están enfrentando? No hay un momento en el cual, me invita Maduro, el compañero hermano Maduro, y habla. Pues es que habló de mí, nada más, todo eso, y me invita a hablar. Bueno, ¿qué ha hablado? ¿Cuántos coches? No hablamos más de cuatro, cinco minutos. Y la gente, ¡ah! Y se paró, y te abrazó. Ah, compañeros, que trabajaste, que sí, que no me vengo, sin justa respuesta, porque nunca me invitan estas ideas que no me digan. Así. Y debían hablar, ahí la gente, o sea, ¿qué dice? O sea, pegan a suerte con lo que estamos haciendo, discutiendo, trabajando, todo eso. Y ahí mismo, el otro ministro de la ciencia, la técnica, la tecnología, algo así, dice, no, mañana, ya habíamos platicado una sesión de trabajo con el equipo ministerial. O, voy a trabajar con el equipo ministerial del ministro para la ciencia, la tecnología, y todo eso. Y después de eso, el ministro de cultura hizo un programa, un diálogo con poetas comprometidas con la revolución, ¿no? Ustedes van a ver cosas lindas que están haciendo ahí. Gente, me tocó a mí, tú, 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 yo sabía quién era. Es un ex líder comandante de la guerrilla, de la guerra de la década del 60, que fue torturado, preso, exigido, todo eso, y están bien comprometidos con eso, después de tantos años, y hasta con la gente, ustedes van a ver, ¿no? y ahí te miro supliendo, emocionado, todo eso, ¿no? Está cortando la mesa yo. Y así, entonces, y hasta el último día, día viernes, una conferencia de prensa con todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, la presentación, todo eso, la doctora Carmen Borges, y de eso, también se va a colgar, ¿no? Y preguntas, bueno, una persona pregunta es una buena, una muy buena pregunta, ¿no? Ella me dice, ya después de que terminó todo, este, maestro, yo, anoche mismo, yo, yo empecé a leer el libro y me di cuenta, ¿sabes? Que paré mi pregunta, todo tipo de cosas que sí. Bueno, terminó de dar la respuesta, o sea, más preguntas, nadie, nadie. Pues me decía, esta persona, me siento un poco avergonzada, porque nadie pregunta, y aquí todo el mundo pregunta, siempre la cosa, pero usted los apabulló tanto, que se quedaron, ¿no? O sea, se da cuenta, pues, de que hay algo nuevo en lo que estamos haciendo. El resultado de que, bueno, este es mi librito, esta es la prueba del premio, ¿no? Lo sé, es mi librito, ¿no? Hicieron un tiraje de 3.000 ejemplares antes de, hace un mes más o menos, antes de que empezara, bueno, supuestamente iba a ser la enchaca del premio un mes antes, y, como se llama, entre que salió el libro, y ahora mil se agotaron, durante la presentación, se agotaron los otros 2.000, pero se impulsaron unos cuantos, y, me han invitado para la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y ahí van a sacar otro tiraje de 3.000 ejemplares, y ahí me han ganado la dirección que me corresponde, pues, no, tú tienes que estar ahí para la presentación, o sea, voy a volver a ir a este premio, y les hablé de nuestro marco, ¿no? A dos equipos ministeriales, ojo, de nuestro marco, de marco estamos trabajando, ¿no? Entonces, no, tiene que venir aquí a dar un curso, etcétera, etcétera, entonces le dije, pero voy a venir yo para, no querían que me quede más todavía, no es que tengo un curso allá, no es donde digo, pero voy a venir en octubre, me han invitado una semana, y vamos a coordinar, no, de que es una semana más para nosotros, tienes que hablar con usted, este marco es para, ya les habló del marco del siglo XXI, el máximo del siglo XX, la diferencia, todo eso, ¿no? Entonces ya, ¿cómo se llama? Han acasado así, digamos, no han entendido clarísimo, ellos se dan cuenta, ¿no? Las consecuencias políticas nefastas, ¿qué produce cuando se orienta a una política fundamentada en un marco teórico que tiene poco que ver con nuestra realidad? Ese es el máximo del siglo XX, ya se han dado cuenta, ¿no? Entonces, este, en una, ¿cómo se llama? Yo había estado la invitación de una semana, ¿por qué tengo que dar mi seminario, no? Y ahora estoy adelantando que, en octubre me voy a perder dos semanas, ya me han amarrado ahí, para que salgan. Este es el primer marco, del este me dieron más. ¿Sabes cómo se llama? Y también me dieron la pluma, la pluma de Bolívar, pero está de metal y está pesadísimo, entonces, ¿está ahí una pluma? que tal vez el miércoles lleve al curso de educia, porque también hay que informar, ¿no? Sí, me van a llevar el poche, el chero tiene que estar colgando, entonces, así es, entonces, vamos a hacer que, todos los que les interese el librito, anotan un, con su nombre en un papelito chiquitito, ¿no? y al final, el soltero se lo lleva, ¿está bien? Eso es lo que hacemos, todos los que quieran, escriben su nombre, aquí hacemos la cosa esa, y sacamos tres papelitos, y el tercero, se algaran los y se lleva el libro. Es el libro, solamente que aquí está, con el veredicto, el gobierno venezolano, dicen, el jurado deja la constancia, de la gran calidad, de aporte crítico, al pensamiento contemporáneo, representado por el ganador, están también los, ¿cómo se llaman los nombres, de las menciones honoríficas? El jurado fue Richard Goff, de Inglaterra, Rosa Miriam, Elizalde, cubana, Jube Vygotsky, este es venezolano, Emir Sadell, ya saben quién es usted, ya sabe Venegas, que también es venezolano, ¿no? Y el libro, etcétera. Es el mismo libro, solamente que está un poquito más chiquito, así lo vamos a, aquí queda el testimonio, el día viernes también voy a llevar uno, o sea, igual, ¿está bien? Bueno, ese es el informe de lo que, de lo que ha pasado, sucedido, acontecido. Entonces, este, van a seguir colgándonos, con los videos, porque a la gente le han gustado, mucho las cosas que, está mostrando, es nuevo. y ahí, en parte, he probado la pertinencia de varias hipótesis, a ver cómo funciona, entonces, un poco lo que digo, para los otros, el criterio de la verdad está en el pueblo. no es tan, no es tan, no, entonces, yo voy y ensayo, este, cómo se llama, en qué medida funcionan o no las hipótesis, en la medida en que el pueblo, se, se apropia o no, se identifica o no, con lo que decimos, y ahora han pasado, entonces, ahora me voy a soltar con más cosas todavía. O sea, me han dado alas, voy a seguir trabajando, yo voy a seguir trabajando, las ideas en este sentido. ¿No está bien? Bueno, ya les he rendido el informe. Ahora continuamos, ahora tenemos mucho trabajo. ¿No? Y ahora, como muchas cosas, que parecían un poco vagas, o bien no muy bien definidas, allá como que las he ordenado, en función de, las conferencias que tenía que dar, soltaba las hipótesis, y ahí mismo iba, puliendo por decir, y ahora tengo más, fuerza para seguir trabajando muchísimo más las hipótesis. ¿No? Y ahora realmente, ustedes van a ver, va a salir otro, otro más de los gruntis. ¿No? ¿Ustedes van a ver? ¿No? ¿Y, y cómo se llama? Les va a acontecer lo mismo que a este servidor. Entonces, ¿qué han leído? Pero no sé, cuando los agistas han leído, en este caso, el gruntis, o si no el capitán, ¿no? ¿Qué han leído? Está en el texto. Ustedes van a ver, está en el texto. Y ahí, bueno, ¿cómo se deduce? El servizador, y el servizador. Bueno, empezamos. ¿No? Habíamos quedado, en la introducción que está haciendo Dussel, en las palabras preliminares, había hecho la distinción, entre concepto y categoría. En la página 12, estamos comentando ahora este libro, todo el mundo lo tiene, ¿no? ¿Sí? No, es la producción teórica de la mano. Producción teórica de la mano. En la página 12, en el primer párrafo, en la tercera línea, pues así se lee el texto cuando se trabaja a un clásico, ¿no? Línea por línea se va a comentar eso. Dice Dussel, si el que se inicia, comprende adecuadamente el concepto, entre paréntesis, y la categoría de plus-valor. Entonces, Dussel, ya trabajó la diferencia, entre lo que significa el concepto y la categoría. Es fundamental, en la obra de Quintelán, también de Javier Semelán. Pero este servidor ha dicho que en los tres todavía no quedó claro del todo. Y estoy afirmando de que nosotros creemos ingenuamente que con nosotros ya se aclara la cosa. ¿No es? Entonces ya he soltado ahí varias hipótesis al respecto, pero sobre esto vamos a seguir dándole vueltas muchas veces, ¿no? Y en esa medida vamos a ir precisando de mejor modo, no solamente el contenido que está presupuesto en el concepto del concepto, sino en el concepto de categoría. ¿No? O sea, el contenido que está presupuesto. Vamos a ir precisando de mejor modo. Si el que se inicia, comprende adecuadamente el concepto y la categoría de plus-valor, entenderá al mismo tiempo el fundamento de donde Mann saca la totalidad de sus posteriores descubrimientos, que en realidad son corolarios. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? La clave no está solamente en entender cuál es el contenido del concepto de plus-valor. La clave, un poquito más adelante va a decir, a Dusser, ¿no? Y es la pertinencia de los hombres es entender cómo Mann construye el contenido del concepto de plus-valor. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Sí se entiende? Una cosa es saber el contenido del concepto de plus-valor y otra cosa es saber cómo Mann ha construido el contenido del concepto. ¿Sí se entiende? Cuando estamos en la segunda posición, estamos situándonos en la dimensión categoría, ¿no? Porque viendo cómo Mann ha construido el contenido del concepto, ¿no? Podemos saber en el óptimo sentido de la palabra, no solamente a qué se refiere Marx cuando habla del plus-valor, sino cómo ha producido ese contenido. Y cuando sabemos cómo ha producido ese contenido, nosotros podemos saber cómo podemos producir otro tipo de contenidos de otro tipo de conceptos. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, esa es la limitación de alguien que llega a Marx directamente a través del Capital. ¿Por qué en el Capital, más adelante va a decir Dusserl, no? Marx presupone 30 años de investigación. Que al principio ha intentado ver cómo es que se puede exponer el contenido de los resultados de su investigación. Ha ido ensayando, ensayando, ensayando. Uno de los grandes panzazos, por decir, en este intento de querer exponer el resultado de sus investigaciones, es la contribución a la crítica de la economía política de 1850. Eso lo vamos a ver con calma, ¿no? Pero en el Capital, ¿no? Ya ha construido el lenguaje adecuado. Entonces, se puede exponer ya de mejor modo. Pero en el Capital no está explicado cómo ha producido todo eso. Entonces, por eso es que normalmente la gente ha leído el Capital, no es cierto, como si fuese un manual. ¿No? ¿Sí se entiende? Se ha ido al resultado. ¿No? No se ha ido al modo cómo es que se produce ese resultado. O sea, se ha ido a la dimensión conceptual y no a la dimensión categorial. ¿Sí se entiende? ¿No ven? Ahora de lo que se trata es ver cómo es que él ha producido el contenido de ese concepto. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado. Cuando uno solamente atiende a la tematización del contenido del concepto, uno no se pregunta, ni sospecha siquiera, todo aquello que está presupuesto en la formalización del contenido del concepto. En cambio, cuando uno asiste al modo cómo es que se ha construido ese contenido, uno puede no solamente saber qué es aquello que está contenido en todo eso, sino que puede disfrutar todo aquello que le ha llevado, en este caso al pensador, a formalizar todo aquello que está contenido en todo aquello que está contenido en todo aquello que está contenido en ese concepto. Entonces, uno se puede abrir más allá de lo que ilumina o no el contenido del concepto. Entonces puede trascender, puede ser muchas más construcciones de las que ha hecho Marx. Es como cuando uno va a una carpintería o a un taller de carpintería, digamos para que el carpintero haga una mesa. Vamos a poner que esta mesa es de madera. Cuando aparece el producto ya terminado elaborado, uno puede ver la cantidad de basura, asesina, etcétera, etcétera, que ha tenido que ser desechado para que aparezca este producto. Cuando solamente vemos el producto no nos imaginamos ni tenemos conocimiento de todo eso que presupone. Y el problema es saber qué es aquello que está presupuesto. Ese es el problema. Y el fetichismo descubre exactamente eso. Entonces por eso hay que ser consciente de todo eso que está presupuesto. Que no se ve acá, pero si lo cual ha sido imposible eso. Esa es la pertenencia de la reflexión de este caso. Vamos a suponer, usted dice que el concepto es un paso. Su formalización aparece en el tomo 1 del capital. Entonces vamos a suponer que este es el contenido del concepto que más se está entiendo. Incluso el valor está tratado. Entonces, lo que le ha llevado a manos es, digamos, todo este barbecha, todo este sentido que al final queda escribido para que aparezca solo la respuesta. Entonces, si yo no conozco nada de todo esto, lo que me ilumina esto como dimensión de la realidad es solamente, digamos, una parte de ello. Cuando no me preocupo de todo esto, cuando yo conozco todo esto, gracias a que conozco todo esto, puedo tener la posibilidad de conseguir y imaginar qué es aquello que está contendo acá y que directamente ilumina solamente esta visión de la realidad, pero que a su vez, por el tipo de contenido que está contenido, me puede iluminar mucho más allá. Entonces, en el capitalismo y en la modernidad, esto automáticamente desaparece. Entonces, no me preocupo, no pregunto, pienso que el productor es el productor, digamos, ¿cómo se llama la caricaturización de eso? Muchos niños en los Estados Unidos, especialmente en la década del 80, pensaban que la leche salía del supermercado y que la lechera, digamos, en nuestros envases cuadrados o paralelos. Esa era la leche, o sea, jamás hacía una asociación con la vaca, nunca, porque no le dían la vaca, ¿qué bien es eso? Y listo, se ha acabado, nada más. Ahora, todo lo otro está encubierto justamente por el problema de la leche, pero el problema no es que está en la vaca, solamente. Evidentemente, de la vaca sale la leche. El problema es qué implica que millones de niños todos los días puedan tener acceso a esa leche. Entonces, en la tematización a todo aquello que está contenido en la población capitalista, prácticamente la tortura de las vacas, ¿no? Para que está en la leche, digamos, que les ponen máquinas, ¿no es cierto? Y a cada rato, entonces, al final están hasta con pus, porque no le dejan ni tiempo ni para que pueda sanar las cicatrices, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final están con pus, entonces tienen que pasteurizar, y volver a pasteurizar, y ese tipo de cosas. Y ahora un poco lo que pasa con estas últimas leches, ¿no? Que el gobierno les obliga a que pongan una marca ahí para que diga si es producto, por decir, digamos, de primera producción, o si está reciclado, ¿no? Y porque cuando pasa el tiempo, se cogen todito, lo llevan a la fábrica, lo vuelven a pasteurizar de segundos de ciclaje. Si no han vendido, otra vez lo vuelven, producto, tercero de ciclaje. Y así hasta la quinta vez. Entonces, lo que estamos tomando es cualquier cosa menos leche al final, por decir, porque es pasteurizada, pasteurizada, y así, si no lo vemos. Entonces, no vemos. O sea, el capitalismo quiere que no vemos. Y en última instancia, la modernidad es el horizonte cultural y civilizatorio que impide que veamos todo aquello que está contenido en el aparecer del ente y o de la mercancía. Entonces, cuando acontece esto, ¿no es cierto?, los o las consecuencias que aparecen producto de ese tipo de consumo ingénuo, ignorante, no sabemos de dónde viene. De pronto aparece. ¿Por qué serán? ¿De dónde serán? Si de pronto aparece en cierto tipo de enfermedad, nos preguntamos, ¿qué será? ¿No? Y nos empezamos a echar la culpa a nosotros, a nosotros mismos. Ah, ¿por qué tal se fue? Y así sucede. Pero no es porque, no, o sea, no le apuntamos a que es, digamos, producto de una forma de producir un orden de realidad. Entonces, pues tenemos cualquier cosa menos ese tipo de fundamento que está presupuesto, ¿no?, encubierto, negado. Entonces, cuando dice, dice, si el que se inicia comprende adecuadamente, aquí diremos, el contenido del concepto de plusvalor, tendrá al mismo tiempo el fundamento donde Marx saca la totalidad de sus posteriores descubrimientos que en realidad son corolados, ¿no? Entonces, para producir el contenido del concepto de plusvalor, Marx, 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 y de lo cual va sacando muchos de sus, ¿cómo se llama?, descubrimientos, ¿no? Va descubriendo cualquier categoría de tematización que, en el marco de categoría del crecimiento económico moderno, no está contenido, no lo tematizan, no lo van a tematizan, porque no lo está bien. Entonces, él va descubriendo su marco de categoría, gracias a cualquier sentido, el contenido del concepto de plusvalor. Bueno, más abajo, es una cita de la segunda redacción del Capital, que serían las teorías del plusvalor. Dice, todos los economistas caen en el error de considerar al plusvalor, no puramente en cuanto tal, sino como una forma particular de la ganancia y de la renta. Entonces, tales necesarios excesores teóricos deben producirse porque se toma el plusvalor como forma de ganancia. ¿Qué quiere decir esto? En torno de esto vamos a ir con calmita, porque vamos a perseguir la hipótesis de Hinkgelamer en el sentido de que la comprensión, en última instancia, del concepto de plusvalor en Marx, implica tomar en serio la pretensión de producción de realidad que ha producido el capitalismo a partir de la justificación de sus valores, no como valores morales o éticos buenos, sino como si fuesen los valores, perdón, como si fuesen naturales en el ser humano. Entonces, cuando pensamos que el egoísmo es bueno, es que el ser humano siempre ha sido egoísta, no es que sea egoísta porque le han enseñado así, sino que es por naturaleza, es eso que quiere decir. Entonces, cuando digamos que el ser humano es competidor por naturaleza, cuando llegamos a esa tematización, la competencia o si no el egoísmo dejan de ser valores, se convierten en datos de la realidad como si fuesen de sí mismos, en el sentido de naturaleza, yo de la naturaleza. Entonces, dice Hinkgelamer, la única forma de entender, en última instancia, porque el problema es cómo vamos, además, allá del capitalismo a la modernidad, entonces, entender que para que el capitalismo se las arregle, de tal modo de que convivamos con esa forma de producción, es que paralelamente aceptemos un sistema de valores. Por eso, la teoría del valor en última instancia, es una teoría de los valores. Entonces, hemos subsumido de tal modo ese tipo de valores, es bueno ser egoísta, que creemos que es parte de la naturaleza humana. Entonces, cuando dice, todos los economistas caen en el error de considerar el plusvalor, no puramente en cuanto a tal, sino como una forma particular de la ganancia y de la realidad, lo que están haciendo es lo siguiente, están partiendo de la mercancía ya producida, de la mercancía en cuanto a tal, ¿no? Si ya tengo mercancía, de esta mercancía yo la llevo al mercado, ¿no? Vamos a suponer de que esta mercancía me ha costado producir 5 dólares o 100 pesos, por decir, me ha costado 100 pesos, ¿no? Entonces, en el mercado yo voy a hacer lo posible por venderlo en 200 o 300 pesos, ¿no? Y de acuerdo al modo como se desenvuelve el mercado, o sea, la competencia, yo lo, si tengo mucha suerte, lo venderé en 300 o 250 pesos, o 240 pesos, etc. ¿No? Entonces, me ha costado a mí 100 pesos. Si yo lo vendo en 300 pesos, tengo 200 pesos de ganancia, ¿no? ¿De dónde me veo eso? Eso veo en el mercado. No veo en el momento de la producción. Entonces, el economista capitalista y un burgués cree que el problema de la ganancia es un problema del mercado. Por eso no tematiza el problema del valor, o sea, de por qué vale, cuánto vale, etc., etc. Una mercancía en el momento anterior a la producción o durante la producción, sino en el momento de la venta y o el mercado, porque ahí es donde se realiza, digamos, la producción del valor y en este caso la realización de los valores. Por eso nunca tematizan, por eso dicen, todos los economistas, siempre, sin excepción, confunden al plusvalor o a la ganancia. ¿Sí se entiende? ¿No? Y en Marx empieza eso. En sus tiempitos empieza, este, cómo se llaman este tipo de tematización. En la economía neoclásica ya han hecho el pasaje, cómo se llama, de modo más contundente, más claro. Todavía en la clásica hay la tematización. Y eso es lo que, en las teorías del plusvalor, lo que Marx está investigando. O sea, ¿quién ha tematizado esto y cómo han tematizado? Es una revisión. O sea, es exhaustiva. Marx no se daba el lujo de sacar a la publicación un texto sin haber agotado la posibilidad de revisión o no de las fuentes. ¿No? Si por ahí, digamos, había leído 100 libros sobre Teregrino del Tempo de Olor, los cuales él había sido capaz de ver, que nadie tematiza el sentido del cual está tematizando. Pero faltan 10 libros, dicen, no, yo tengo que consultar, porque tal vez, como se llama, alguien ha tematizado el tema en el mismo sentido o en otro sentido. Entonces, es una responsabilidad teórica impresionante a nuestro aspecto. Entonces, por eso, como no está seguro de todo eso, vuelve a la nueva selección. ¿No? Que es, en este caso, esta es la historia del plusvalor. Cuando termina, o sea, ahí ya tiene, termina el 861, 1863, él termina de comprobar que los economistas de su tiempo, todos han confundido a la ganancia con el plusvalor. ¿No? Entonces puede continuar tranquilamente con el desarrollo de su hipótesis. ¿Sí se entiende? Entonces, el problema está, bueno, ¿de dónde surge la ganancia? ¿De dónde surge la ganancia? La economía dice que surge del mercado. Marx dice, no, ahí es donde se realiza. ¿No? O ahí es donde aparece el fenómeno. Pero hay algo anterior, sin lo cual es imposible esto. ¿Sí se entiende, no? Es lo que está presupuesto. Ahora, ¿cómo mencionó todo eso? Ahora, ¿por qué es fundamental esto? Porque vamos a suponer de que en el tiempo de Marx se pudiera remontar hasta por acá. Por el tiempo de contradicciones que ha seguido produciendo el capitalismo, ahora han producido estas otras contradicciones más. Entonces, para poder desarrollar Marx, nosotros vamos a tener que seguir remontándonos donde Marx no se han remontado. Ahora, no se han remontado Marx en este tipo de dimensiones porque los tiempos de Marx no estaban todavía bien desarrollados. Y ahora sí se han desarrollado y aparecen, como se llama, de modo más efectivo y oportuno. ¿Sí se entiende? Pero eso yo lo puedo descubrir a partir de lo que más está automatizado que es lo que vamos a hacer en los hombres. ¿Sí se entiende esto que estoy queriendo decir? ¿No? Entonces, ya por eso les decía yo, ahí en una reunión con los cuatro del, digo, con el equipo ministerial del ministro. Si yo parto en mi argumentación de los pueblos originales, ¿qué me tira a bola? ¡Va de mentira a bola! ¿A quién creen los pueblos originales? En cambio, si yo parto de Marx, ¡ah, eso es una cosa! ¿Sí se entiende? No, ¿por qué? No solamente Marx es el clásico, sino que él está mostrando conceptual y categorialmente cómo es que a partir de todos los tiempos se han remontado acá. ¿No? Y nosotros no nos vamos a remontar acá, nos vamos a remontar. Todavía no te siguen los supuestos y esto a su vez nos da de que ampliar de mejor modo el modo de la tematización. Y más, en el capital ya empieza la tematización del contenido negativo de la modernidad, pero no era nada desobedeado, nada explícito todavía, pero ahí empieza el dice. Te vamos a ver cuando lleguemos ahí. Parece que me van a invitar en el siguiente semestre a la rosa mineral del capital. No voy a decir dónde para que no se caiga la invitación. Entonces, si se da, entonces yo voy a seguir continuando con esto. Si se da, entonces ahí también podemos hacer el contrapunteo para quienes estén interesados. Entonces, si en Marx se lo dice el capitalismo, no se le deja. Entonces, no me hacía todo eso, pero a partir de esta forma de la tematización. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo, compañeros? Se está diciendo bastante abstracto, ¿cierto? Con Düssel y Marx pasa lo mismo en el siguiente sentido. Y lo va a decir aquí Düssel. Entonces, cuando Marx llega al capital, hay temas que los ha trabajado tanto que ya está, por supuesto, ya está todo por supuesto. Se puede estar volviendo a repetir, ¿no? Va a salir un texto de dos mil páginas, ¿no? No tiene sentido, estás repitiendo todo. Ya lo he aclarado tanto. Yo no lo he aclarado tanto, lo he aclarado tanto. Eso quiero hablar, por supuesto. ¿Bien? No, ya no tienen ciencia de volver a eso. Y al principio, cuando Düssel empezó a exponer Marx, al principio, para mostrar la novedad, él tenía que recurrir mucho a las introducciones. ¿No? Pero al final, ¿no? Sus tres tomos de sobre Marx, él los podía explicar el lunes. Dice, ya lo he dicho, esto lo he explicado, esto lo he explicado. Y la gente se quedaba. ¿Por qué? Porque, pues, ¿quiere entender? Bueno, como nosotros solo estamos en un proceso similar a como Düssel estaba en la década de los ochenta, que queremos mostrar lo nuevo. Por eso, en la forma de la introducción, supuestamente perdemos más tiempo, pero lo que estamos haciendo es preparar el tercero para que lo que sigue pueda tener viabilidad. O sea, digamos, estamos preparando los fundamentos. Vamos cavando abajo, vamos cavando abajo. Y al principio parece que nos están perdiendo el tiempo. ¿No es cierto? Pero cuanto más abajo vamos, más arriba podemos subir. Cuanto menos abajo vayamos, al sexto piso, pum, se va a caer el edificio. O más allá de eso nos vamos a poder subir. Pero cuanto más abajo vayamos, vamos a poder subir un rescacielos. Más allá que Empire State. Los Blundries permiten una entrada a la producción teórica esencial porque se sitúa por primera vez en el discurso definitivo de Marx. Antes de 1857, digamos desde 1843-1444, todo es preparatorio. Entonces, es la primera vez que Marx dio un tiro, saca las hipótesis. Por eso es el primer borrador. Todo ha sido preparatorio. Ahora sí estoy en condiciones de... Es más, se está anunciando... Los que no han leído, vayan a leído porque aquí hay muchas cartas interesantes. En Francia, él ya estaba anunciando que estaba haciendo grandes descubrimientos. Hasta 1849-50 más o menos. Y que la gente está a expectativas. Entonces, ahí en las cartas se puede saber. Hay mucha gente que escucha hablar a Marx. Marx tenía una potencia así hablando, ¿no? Algunos... Alguna gente que no le caía bien, que decía, ¿no? Este tipo tiene una capacidad de liderar el coro impresionante. Tenía punch. ¿No? Están dando cuenta que era una mezcla de Chávez y Dussel. ¿Se acuerdan cómo habla Chávez? ¿Cómo hablaba Chávez? Y Dussel es el rigor teórico. O sea, la gente pues dejaba así impresionante. Decían, ¿no? En el 5º panel son enanos en cuenta. Algo, ¿no? Entonces, entonces él dice, estoy preparando mis investigaciones sobre el capital. La cosa que decía. Todo el mundo estaba esperando. Hace años estaba esperando. Y sabían que él era geniecillo. No, pero Marx no sacaba. Marx no sacaba. Marx no sacaba. Marx no sacaba. ¿No? Y cuando saca el primer resultado de todas las investigaciones que es la contribución a la economía política de 1959, en parte es, ¿viste? Tembló la montaña para aparecer en un ratoncito. ¿No? Porque cuando publica el libro, en la prensa salen tres comentarios. Y estaban comentando el prólogo. Y el resto no, ¿no? ¿Por qué? Porque Marx no había pulido la forma de exponer el problema de la explicación. Exponer el resultado de las investigaciones. O sea, todo lo que he dicho en sesiones anteriores, todo gran descubrimiento, para ser elegible tiene que producir su propio lenguaje. ¿No? Entonces, empieza a construir su propio lenguaje. O sea, Marx empieza su propio pensamiento a partir de 1857. O sea, con los grupos. El resto ha sido coronario, preparatorio. Si partiéramos de los conflictos del 44, se entraría no al pensamiento teórico esencial de Marx, sino a su remota anticipación. ¿No? Por el contrario, los grudis son ya, y repitámoslo hasta el cansancio, por primera vez, el descubrimiento de las principales categorías y su orden definitivo. ¿No? Pues más adelante dice, aunque no hubiese sido publicado el capital, aquí ya está más o menos, digamos, en bruto, lo esencial, lo fuerte, lo duro. ¿No? La página 13. Los grudis, para nosotros, no son sólo escritos preparatorios para el capital. De ninguna manera. Si el capital no hubiera sido escrito, los grudis ya habrían planteado las cuestiones esenciales. ¿No? Pero evidentemente, como se llama, faltaba el desarrollo de estos. Porque así habría aparecido, digamos, como un texto de filosofía económica. ¿No? Más abajo. Fue en diciembre de 1857 cuando Marx bajó. ¿Qué ha pasado? Entonces, ahora ya puedo hacer yo, como se llama, la disquisición mes por mes. Que este Ducen decía, ¿no? Semana por semana, día por día. Está bien con mes por mes. ¿Cómo se llama? Hora por hora, digo. ¿No? ¿Qué está escribiendo? No, 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 no. Escucho. Entre... En 1857. Entre agosto y septiembre de 1857, Marx se escribe la introducción, el capítulo introductorio y metodológico de los grupos. ¿No? Y entre octubre y marzo, entre octubre de 1857 y marzo de 1858, escribe el resto de los grupos. ¿No? Y hasta allá se encuentra comprobado. Ahora, ¿por qué? Marx, los cuartos, Engels, etcétera, se percatan de que se está destinando una gran crisis económica. Entonces, lo que ellos calculan, ¿no? Para esto sirven las categorías y el análisis que se fundamentan en las categorías. Ahí es donde uno sabe si funciona o no funciona. Ellos prevén, presienten, de que esta gran crisis económica va a producir una revolución en todo el continente europeo. Entonces, dice, ¿no? Hay que prepararse para todo este gran acontecimiento, para el diluvio, así le llaman a las. Para el diluvio que va a ser apuntado al capitalismo. ¿Por qué? Porque las bases, las masas, el pueblo, va a necesitar algo con lo cual entender todo esto y poder continuar con el más allá del capitalismo. O sea, el motivo fundamental por el cual él decide ponerse las pilas, sentarse a trabajar y escribir el capital es por motivos políticos. ¿Sí se entiende? Otra vez, necesito la dimensión categorial, ¿no? Me hicieron una pregunta que me permitió aclarar mejor este punto, ¿no? Digamos, en función de este servidor, pero también por Marx, ¿no? ¿Por qué lo nuestro, lo de Ducel, lo de Hegelamert, Marx y este servidor, no es filosofía política? ¿No? Porque me decían, no, o sea, filosofía política, que trata lo político, filosóficamente, no. No es filosofía política. ¿Por qué? Se habla de filosofía política cuando un filósofo, para tematizar la dimensión política de las realidades, parte de un marco de categoría filosófico. Con un marco de categoría filosófico, ¿no? Con esos conceptos y categorías de ese marco filosófico, tematiza la dimensión política de las realidades. ¿Sí se entiende? Entonces, es la filosofía que piensa algo en las realidades, en este caso, la dimensión política de las realidades. En nuestro caso, ¿sabes? Por eso no es de filosofía política. ¿No? En nuestro caso, parte de algo que está aconteciendo en las realidades, en este caso, en la dimensión política de las realidades, y a partir de ahí, de la constatación de que eso es algo nuevo, que no ha aparecido antes en la historia, y que necesita su breve tematización y o aclaración, a partir de ese acontecimiento político, nosotros nos elevamos al ámbito de la filosofía, a producir otro tipo de fundamentación filosófica que permita aclarar esa dimensión teórico, económico, política, etc., etc., de modo inteligente. ¿Sí se entiende? Sí al sentido inverso. Lo primero sería lo conceptual y lo segundo es lo categorial. Por eso, en la reflexión categorial y o epistemológica, el a partir, o sea, lo político contenido en la reflexión es fundamental. ¿Por qué va a escribir más los Lundis por motivos políticos? Él prevé que la gran crisis que va a estar empezando a azotar a Europa y a Estados Unidos va a tener en una gran crisis producto de la cual va a haber una revolución política. Si al motivo es político. ¿Sí se entiende? Aunque el lenguaje sea abstracto. ¿Sí se entiende? Entonces, es un pensamiento que quiere ponerse a la altura de los acontecimientos. Y la realidad que está aconteciendo en Europa entre 1857 y 1858 no es la misma del tiempo de Hegel, ni de la economía política clásica, ni del tiempo de Kahn. ¿Sí se entiende, compañeros? Fue en diciembre de 1857. Vamos a hacer algo bien pedagógico. Ahora los visitantes de la página van a crecer porque van a aparecer mucha gente en Venezuela y nos han invitado en agosto a Colombia. También por este motivo. Estaban a hablar de más, todos tipos de cosas. Y los poetas, intelectuales, bien sencillos de esto. Digo, escritores, bien sencillos de esto. Entonces, tienen un mes dedicado a la policía. Entonces, queremos que usted, desde lo que usted está haciendo, salgan de nosotros. Entonces, les digo, estos temas se puso, ahí están colgando las cajas, ahí tenemos que ir a su mano, queremos que todos se pongan de nosotros. O sea, ahí vamos a decir, también van a aparecer otra gente ahí que van a aparecer en la página. ¿Sí se entiende, no hay? O sea, no están aquí calentando el asiento de bala. Entonces, mil ochocientos cincuenta y cien. Han venido a ser tan turbulentes, que se den que mil ocho parecen una turbulencia. Mil ochocientos cincuenta y cien. Mil ochocientos cincuenta y cien. O sea, que los Brunris lo escribió prácticamente en seis meses. Entonces, los otros siempre, los mil ochocientos cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta, dos años, ¿no? Salva de los Barses de Terosol, ni siquiera un año, son meses, ¿no? Entonces, entre julio y agosto de mil ochocientos cincuenta y cien más, escribe la introducción metodológica. A los Brunris, ¿no? Y lo abandona, ¿no? O sea, no termina de escribir bien, lo abandona. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que el método se escribe al final. ¿Por qué se escribe al final? Porque el método es la toma de autoconciencia del modo como se ha procedido en la investigación, como uno ha descubierto algo. En ciencia, no basta con descubrir algo. Si uno descubre algo, por más importante que sea, y no es capaz de mostrar cómo ha descubierto ese gran descubrimiento, no sirve para la ciencia. ¿No? Si quiere demostrar que su conocimiento científico, él tiene que demostrar cómo es que ha descubierto ese algo. Y cómo es que ha descubierto ese algo, mostrando el método. Este es el método que yo he desplegado para descubrir este algo. ¿No? Y eso es al final. ¿Sí se entiende? Por ello es que el método es la toma de autoconciencia del proceso de investigación. Por eso aparece al final, pero se lo pone al principio. ¿No? Pero ese es el problema de la exposición. El problema de la investigación es que aparece al final. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso cuando estamos empezando al principio, estamos empezando por el resultado. ¿No? ¿Sí se entiende? O sea, hay que ser. Por eso, yo digo, hay que saber leer los libros. ¿No? Hay que saber de que estoy empezando por el resultado. O sea, por lo más maduro, por lo más desordenado. Y no por, digamos, los primeros pedidos, por decirlo. Entonces, Marx, ¿no es cierto? En el julio de agosto, escribe la exposición y lo deja, porque se da cuenta que no, no, no. Y vamos a ver. Ahí. Vamos a leer. Yo ya lo leí. No una vez, dos veces, ¿no es cierto? Y dice, no, línea por línea, como así. Nunca dice, este es mi método. Nunca dice, este es el método de la economía política crítica. Nunca dice, este es el método de la crítica que le hemos hecho a la economía política. Dice, el método de la economía política. ¿Sí se entiende? El problema es que la gente lo tomó como si fuese el método de Marx. ¿Sí se entiende? O sea, se ha ido con muchos prejuicios a que aquí está el método. Y nunca dice eso. Pero vamos a ver, ¿cómo a partir de eso, no es cierto? Empieza a tematizar los problemas del método en el siguiente sentido. Estamos diciendo que Marx hace la transición de la transición metodológica a la transición antistemológica. ¿Por qué empieza escribiendo una introducción en la cual él reflexiona en todo lo del método? ¿Por qué? Porque es normal y es lógico que cualquier investigador, ¿no? Cuando quiere producir algo de conocimiento, parta de los métodos que ya hay, que ya existen, ¿no? Digamos, por elección del mejor método. No voy a elegir el peor método, es lógico, ¿no? Parte de eso. Si le funciona ese método, ¿no es cierto?, no va a tener problemas relativos a la construcción de conocimiento. Pero lo que normalmente sucede es que como se está conociendo algo que no se ha investigado, ¿no es cierto?, esas nuevas dimensiones que en la realidad han aparecido que no se han investigado, permiten o posibilitan o motivan a afinar de mejor modo el método del cual se ha aparecido. Entonces, después de 15 años, 1843 hasta 1857. ¿Cuántos años son de 1843 a 1857? ¿14 años? Entonces, durante 14 años, ¿no es cierto?, los manuscritos de París, 1843, ¿no es cierto? Hasta antes de eso, él nunca había trabajado cuestiones de economía, ¿no? Entonces, él, como filósofo, tenía una formación metodológica hegeliana, ¿no? Entonces, después de 14 años de investigación, él hace una primera evaluación metodológica, ¿no? Para ver en qué medida funciona o no ese tipo de método. Es el método de la economía política. Que lo vamos a ver bien, lo vamos a comentar bien, ¿no? Y él se detiene abruptamente porque es que no, 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 lo conduciría y lo deje colgado, ¿no? Después de eso, decídense tomar la selección. El 3 de septiembre, y marzo, Shiny, y marzo, todos estos días, son los invitados. vamos a poner a la que coincida el 1857 y el 1857 ¿lo ven? los que se acuerdan en 1857 y entre septiembre y marzo de 1858 escriben el resto de los números ¿está bien? en ese contexto fue en diciembre de 1857 un poquito antes un poquito después de navidad ¿no? este porque ahí bueno cuenta ¿no? que como se llama la vida dura durísima no tiene a veces ¿no? las hijas de marzo no pueden ir al colegio o porque no han pagado la colegiatura o porque las ropas con las cuales las niñas iban al colegio están empeñadas la época más dura de Marx hasta 1865 566 yo voy a seguir eso bien paso a paso ¿no? Marx dice irónicamente dice ¿no? es increíble como yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad de que alguien escribe tanto sobre el dinero sin tener un centavo no tenía en una de las cartas más duras dice este hoy estos días nos estamos pasando a flan de pan y papa patatas dice ¿no? y hoy no sabemos si mañana habrán para las patatas las patatas las patatas las patatas Gracias por ver el video